Ahora tenemos para ti este Volkswagen Jetta TDI DSG, modelo 2015 color marrón. Cuenta con un rendidor motor de 4 cilindros turbo-diesel, transmisión automática, bolsas de aire, equipo estéreo con pantalla táctil, entrada SD-Guard y Bluetooth, aire acondicionado y controles al volante. Esta unidad puede ser tuya con tan solo $305,000 pesos. Contáctanos en carwan.com.mx y agenda tu cita o llámanos al 89-89-3333, donde un asesor espera tu llamada. Y recuerda, piensa inteligente, piensa Carwan.